Vas a salir a correr y tienes ante ti una bebida endulzada de manera artificial y baja en calorías de un color claro y otra exactamente igual pero con un llamativo color rosa entonces yo te pregunto cuál de estas dos opciones eliges si te has quedado con la botella de líquido rosa pues felicidades acabas de hacer la mejor elección y es que según un nuevo estudio realizado por el centro de nutracéuticos de la universidad de Westminster esto en Reino Unido las bebidas rosas pueden aumentar el rendimiento del ejercicio físico un 4.4 por ciento así como la sensación placentera que hace que se disfrute practicándolo e incluso que nos resulte más fácil de ejecutar. El estudio se ha publicado en la revista Frontiers Nutrition y se trata del primero que evalúa el efecto del color de la bebida en el rendimiento del ejercicio algo que bien pudiera interesarle al sector de las bebidas deportivas y de esto es de lo que te voy a hablar hoy en el experimento los participantes tenían que correr en una cinta durante 30 minutos la velocidad la elegían ellos mismos con el único requisito de que el ritmo de esfuerzo siempre fuera constante durante el ejercicio se les dio bebida rosa endulzada artificialmente y baja en calorías para enjuagarse la boca y la misma pero de color claro la rosa sólo llevaba colorante alimentario que los investigadores habían añadido pues bien el resultado fue que los participantes recorrieron una media de 212 metros más con la bebida rosa mientras que con su velocidad media durante la prueba de ejercicio también aumentó en un 4.4 por ciento la sensación de placer también creció lo que significa que disfrutaron más de la actividad pero seguramente te preguntas por qué el rosa los investigadores eligieron este color porque se asocia con la percepción de dulzura y por lo tanto aumenta la expectativa de consumo de azúcar y carbohidratos otros experimentos han demostrado que enjuagarse la boca con hidratos de carbono puede mejorar el rendimiento del ejercicio porque se percibe como menos intenso en este caso los investigadores querían evaluar si enjuagarse con una bebida rosa que no tuviera ningún estímulo de carbohidratos podría provocar beneficios similares a través de un posible efecto placebo que se suelen registrar cuando alguien se enjuaga la boca con una bebida que contiene hidratos de carbono al hablar de este estudio el doctor san joy de autor del artículo de la universidad de buen mister dijo la influencia del color en el rendimiento deportivo ha sido objeto de interés con anterioridad desde su efecto en el equipo de un deportista hasta su impacto en la testosterona y la potencia muscular del mismo modo el papel del color en la gastronomía ha recibido un amplio interés con investigaciones publicadas sobre cómo las señales visuales o el color pueden afectar a la posterior percepción del sabor al comer y beber los resultados de nuestro estudio combinan el arte de la gastronomía con la nutrición del rendimiento ya que el añadir un colorante rosa a una solución endulzada artificialmente no sólo mejora la percepción del dulzor sino que también aumenta la sensación del placer la velocidad de carrera auto seleccionada y la distancia recorrida durante una carrera y estas fueron las palabras del doctor así que la próxima vez que vayas a hacer ejercicio ya sabes llevarte una bebida de color rosa una bebida energética 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 Stereo.